La voz de Elisa Carrió, que estuvo de campaña en Rafaela, Santa Fe, junto al candidato socialista Giustiniani y al jefe del radicalismo Gerardo Morales. Ya estamos en la interna más brutal en la provincia de Buenos Aires, entre dos sectores del PJ. Habría que alejarse de ahí, se están tirando uno a uno droga por la cabeza.